Baúl de los Recuerdos Loco sin tu amor no puedo vivir, loco por tu amor me voy a morir Porque sin razón me niegas tu amor, porque eres así con mi corazón Porque sin razón me niegas tu amor, porque eres así con mi corazón Solo al recordar tu tierno besar, me pongo a sufrir, me pongo a llorar Porque sin razón me niegas tu amor, muero por tu amor, vuelve junto a mi Porque sin razón me niegas tu amor, muero por tu amor, vuelve junto a mi Baúl de los Recuerdos Loco sin tu amor Loco sin tu amor Loco sin tu amor Loco sin tu